La mayor cantidad de ciudadanos en el Perú, de las personas que amamos a este país, estamos sobre la línea de la paz. Lo que queremos todos es trabajar, lo que queremos todos es estar unidos, es la mayor parte. Este es un grupo minoritario, lamentablemente agitado, por líderes que están detrás, que no dan la cara, lo importante sería que hay en la cara. Pero vamos a ayudar a ellos. Tenga usted paciencia. Se está haciendo ahorita, porque le iba a preguntar si esto, en su opinión, es una guerra ideológica, aprovechamiento político, grupos que realizan actividades ilícitas financiando. ¿Ustedes insisten en esta postura de que hay un financiamiento detrás? No lo dude, no lo dude. De haber financiamiento, sí hay financiamiento. En algún momento, seguramente, tenemos que presentar algo concreto. ¿Cuándo puede ser eso? Porque hay muertes. Hay detenciones también, algunos consideran que dentro del contexto de lo que está pasando, hay muy pocas detenciones. Por eso vuelvo al punto de recuperar el principio de autoridad. Recuerde usted que en los años 80 hemos demorado 12 años y capturamos al líder. Hoy en día, el Brahe solamente es un lugar donde hay ciertos remanentes. Esto se tiene que trabajar en forma paciente para poder llegar a los principales. Y en eso estamos. Ahora, el hecho de, como se dice ella, terruquear, digamos, a las personas, ¿eso ayuda? No. ¿No era un policía a hablar de terruco cuando no hay una conclusión, una investigación y una sentencia sobre quién están detrás? No estoy de acuerdo a eso. No estoy de acuerdo por una sencilla razón. A nadie le gusta que lo agravie. Hay que respetar a las personas. Hay muchísima gente que no tiene nada que hablar. Le doy un ejemplo claro, Lima en este momento. Los vándalos son una cosa. Tenemos que segmentar. Es un colectivo, los vándalos. Y hay otros, los vulnerables, que mucha gente los han traído de provincias, especialmente del sur. Muchos regresaron, por cierto, se regresaron rápido. Y ya se regresaron. Y ellos no tienen que ver en este asunto. Si hay justos reclamos, por supuesto. Hay un colectivo también de justos reclamos que tienen, que hay que atenderlos. Para eso está el gobierno. Y el gobierno ha dispuesto a escucharlos en forma permanente. Los ministros todas las semanas están viajando a provincias. El sector interior y defensa, nosotros trabajamos de forma transversal con todos los ministros para poderlos apoyar en este momento tan difícil. ¿El incendio en esta casona de la Plaza San Martín fue provocado? Por los videos que hemos visto hasta el momento, hasta en plena investigación, esas dos avianas han caído en la parte del techo. Inicialmente hablaban de que era una bomba lacrimógena, cosa que es totalmente descartado. No es así. Eso nunca se incendia. Dicen que no incendia, no prende fuego, la pongo de bolsillo, pero hay también algunos ejemplos de bombas lacrimógenas que sí generan fuego. ¿Lo que utiliza la policía? No. ¿Este tipo de bomba lacrimógena? No utiliza. Porque usted ve que las manifestaciones a veces agarran los mismos... Los agarran con la mano y ellos mismos los tiran o los patean. Eso está permitido por normas internacionales, están parados por ley. Así que no hay problema en ese sentido.